¡Suscríbete al canal! Soy Brian, del departamento de policía. Estamos investigando un homicidio. Otra chica más. ¿Rubia? No, con pelo oscuro. La ciudad de Texas es nuestra zona. El bosque no es nuestra jurisdicción. Pero la gente del pueblo no se atreva a entrar ahí. Es una zona infectada o algo así. ¡Eh, princesa! Sube al coche. ¿No te puedes quedar en casita y ver la tele como los demás niños? Te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? ¿Conoces a esta chica? ¿Quién encontró la mano? ¿No le importará hablarme sobre el tipo blanco que conduce el Pontiac Verde? ¿Por qué crees que un asesino despedaza a su víctima? Supongo que para dejar un mensaje. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Ayúdeme! ¡Hay un hombre en mi casa! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Ajúltenme! El cuerpo fue encontrado justo aquí. Este es el lugar desde donde se hizo la llamada. ¡Brayan, por aquí! ¡Vamos! ¿Y si tampoco puede evitar este asesinato? Te estaré esperando. Mike, creo que han secuestrado a Al. ¡No hagas ninguna estupidez! ¡07 persiguiendo al sospechoso! ¡Al! No sabes lo cerca que estás del límite. Sé perfectamente dónde estoy. ¡Suscríbete al canal!